No te le de malo que te lo den los toquitos ¿Ves? ¿Ves? Vaya, vaya ¿Qué pasa? ¿Usted se nota? ¿Usted se nota? Bueno, agregatelo, agregatelo a él, aquí tengo el otro yo ¿Ves? Qué codiciado, ¿te ha visto Daniel? ¿Para que sí, vamos? ¡Hola! ¡Esa Daniel! ¡Qué codiciada! ¡Qué codiciada! ¡Estamos de los lados! ¿Qué se dice ahí? ¡Vamos! 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 ¡Por qué perdiste eso! ¡Por qué perdiste eso! ¡Eso no se hace! ¡Es más importante eso que ella le haga a ti! ¿Para que le dé un beso? ¿La por el lado? ¿Qué se pasa ahí? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Ahhh! Si ya le he dado un besito, niña. miren mira porque tiene que hacer ah no es miedo mira por el otro lado te necesito no, no la pierna dice que a mi me gustan los besos de la cabracha yo no le doy beso a nadie porque eres tu novia entonces no, de boca cerrada de boca cerrada de boca cerrada mira pero la novia está mejor pero si la novia es tóxica no se preocupe mamita que nosotros la componemos los tóxicos Más entusiasmo a él, pues. Bueno, vámonos. ¿Y qué se dice? Me gusta más. ¡Cántalo! Desde Colombia. Desde Colombia, desde que venimos desde la raza. Ya sabes, el tipo de la raza de Colombia. Cuidado, que vas con rabia. Cuidado, cuidado. ¿Cómo estás? Proba celulares. No me escucha la cosa. ¿De dónde viene? De Colombia. Ahorita estamos en una puesta, que me traen unos dos camiones. Pero si no hablan los colombianos. Si no hablan los colombianos. No, es que hoy viene colombiana. Chabelleada. Chabelleada es. Allá parquea la avioneta, ya sabes a dónde va. A donde tengo el ganado. Vaya. Acá está la señora, la que va a hacer el furtido. ¡Papá! 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 Que le falta un poco de hojas, dice. De perejil y orégano. ¡Papá! 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 Se orinó, mira. a la noche dice que ayer salió el último de porque ya todavía no no la no la he aconsejado bien no le echaste gasolina ahí dije que no le echaste gasolina me dice mirala, 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 mirala no me voy a bajar de las cheretas estaba aburrida, aburrida, cachimada con la cabeza de tu tulla ay no con esta picharan tremenda miren, miren en la casa de ella se acercan Ya, vámonos. Lo que yo no quise hacer es la que yo lo hice. Hasta mechula quedó. Jajaba. Te salió así como hablaste. Jajaba, dejále. Y le ibas a la peluca y nos la andaba pegada antes. Jajaba, sí. Ay, con ella no se puede. Cuando acá se divierte. Jajaba, es cierto, pero yo creo que la ida ya estaba haciendo pipí. No. Ya me estaban diviando en el poste. Pisa, no quieren un sorbet? Ay, no. Ay, no. Estamos congeladas las tripas ahorita. ¿Sabes qué? Como agua. Vamos a traer un gaiter. No, pues te vas a traer. Yo dije mi marido que me acostaron en el monta. Lo bueno es que ves mis videos. Que ni cartón me pusieron para decir. Pero que chiva se va a la de la lunda. Ahí va el vacío, ese video. Vamos allá papi, para que tomen un gaiter. Y después nos vamos a hacer lo que les dije. Ay, no me pasa Dios mío. Ay, mi estómago, me va a salir el niño. ¿Cuál niño? Los gemelos que me han pegado. Anoche. Desde anoche, 24 horas tiene ahorita. Sí, es que desde anoche me tronó. Toda la noche a las 3 de la mañana me han desocupado. Fue la cochina. Anoja, no es chucoba. Ay, no, es que, es que miren, miren mis corazones que, pues me fui a parrandear, pues al final del evento que hubo ahí en Soyapango, pues al cierre del carnaval de Soyapango, de las fiestas patronales en honor a nuestra Virgen del Rosario. Pero estuvo bien bonito. Sí, ahí anduvimos porque ahí fuimos con Silvia, fuimos invitadas por Diviértete y Crisia. Estuvo bien bonito, pero más que todo con Silvia anduve, más que todo. A ver. Sí. Y empezó, vamos a traer los gaiters. Ay. Tanto, esto va a pasar la pincel de aquí. Hay aplastos en la chuma. ¿A qué? A la chuma. Ahí viene la loca. Fernanda se viene y quedó todo. Se viene tirando los piojos en toda la calle. Tiene. Ay, no, miren cuántos piojos tiene. Ay, no, qué barbaridad. Es que es la que atrás. Bueno, chicos, vamos a comprar. La rocita está la fe. Vamos a comprarles uno que hay entre estas chicas y nos vemos en un próximo. Mira. La rocita está la fe. La rocita está la fe. Mira, mira, la lleva. La rocita está la fe. Mira. Vota. Miren la catracha como agarra a los turistas Los turistas son felices con ella ¿No cogiste su fotografía? Cuidado No estás tomando fotografía, pues dame la foto ¡Vamos a ver el próximo video, chicas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!